Para acá hay una cerveza, le dijo que tal mi amigo, venga a aplastarse a mi mesa, vamos a echarnos un trago, a la salud de mi papi, ahí está, venga. ¡Perfecto! La tesis. Mientras la noche pasaba, ya mi amor tomado, el sol arderá. Que es la machuta del pueblo, la conocí a mi llegada, ya moré de su cuerpo, ya no te adoro mi cama. Mientras la noche pasaba, ya no te adoro mi cama.